muy buenas que tal estáis hoy me ha quitado el casco hoy es realmente un día importante un día para marcar en el calendario un día para la historia porque digo esto muchos lo estaréis viendo en el título ya hoy os voy a poner un poco en situación llevamos un tiempo vale mucho llevamos jugando desde la beta yo tengo muchísimos vídeos subidos al canal aunque ahora no suba básicamente porque sé que nadie quiere ver mis vídeos de overwatch porque no interesa es decir no interesa a alguien que no da un nivel competitivo una guía fructífera por lo tanto deje subir ese contenido de overwatch pero eso no significa que yo no haya seguido jugando cada día a overwatch hoy es un día importante porque llevamos jugando casi desde el 2016 son casi 5 o 6 años metiéndole la beta y demás y llevamos dos años dos años y medio que el juego entre comillas estaba muerto porque cuento todo esto porque yo una época también que dice string duramente de repente dejó de crear contenido y hoy por una situación yo no he podido ver la conferencia de xbox en directo pero me olía que me olía que podría haber algo de blizzard debido a que la compra todavía no se ha formalizado pero microsoft va a comprar o al 90% está ya hecho la compra que se va a hacer efectiva el año que viene la compra de blizzard activision eso eso me hacía pensar que hoy podría haber un anuncio que ocurre a mí y literalmente me cogió cagando vale estaba viendo la y de repente puse y vi tracer con sólo vi tracer yo creo que he tenido la sensación interior más grande y más pura de toda mi vida ha sido un momento en el que todos los pelos de mi cuerpo se han puesto de punta la carne como como un pollo y flipado pero no sólo flipado por lo que estaban presentando es que cuando no esperaba nada resulta que ha salido la reina de yankertown pero no sólo esto cuando no esperaba nada han puesto gameplay de la reina de yankertown que sean supuestamente tres personajes más ha salido el zorro que será zorra muchas cosas no voy a reaccionar porque no puedo reaccionar es decir ya en mi relación no sería no sería pura ni limpia pero sí vamos a ver el contenido de lo que viene a overwatch el contenido de lo que hemos podido ver en directo de lo que se ha visto en la conferencia de microsoft de edad y vamos a hablar vamos a ver los detalles del teaser vale vamos a ir parando el teaser y vamos a ir viendo los detalles que tiene que son muchas cosas porque porque overworld pasa a ser un servicio overworld no va a convertirse en un juego va a ser un servicio un juego como servicio es decir será free triple free triple play va a ser gratis para la gente que quiera poder probarlo y jugarlo más adelante también ha salido otra noticia que ahora la veremos es que para los que tengamos ya el juego que yo probablemente más adelante sorte dos cuentas porque tengo tres y para qué quiero tres simplemente con una me va a valer soltaré probablemente dos cuentas en el lanzamiento de overworld en fin vamos a ver el teaser vamos a ver las cositas y vamos a ir parando para ir evaluando y comentando las cosas que se ven vale es decir porque hay muchas cositas que comentar así que vamos a empezar es que la música de blizzard cada vez que empieza tío es pero de punta un momento claro la calidad la calidad de twitter vale es decir si la calidad un poquito mala porque de twitter pero es que os quiero enseñar más cosas de twitter vale está aquí 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 salió salió tracer yo cuando vi esto ya sabía que estará tracer y dije no puede ser y aquí ya mi sentido dijeron chuf agudizado una locura es que la musiquita que le meten es brutal ahí se ve el templo si os fijáis si os fijáis aquí se ve el templo pero no aparece la entrada principal de siempre vale parece otra entrada a otro templo ojo vamos a ir soltando datos al azar vale si esta no aparece la entrada principal porque atrás la entrada principal del templo no es esta que lo mismo es otro mapa o lo mismo es una parte que no conocemos del templo aquí soy yo cuando salió soy yo ok porque sabíamos que soy yo iba a salir aquí todo bien y ya una nueva era dice empieza aquí ya aquí ya sabíamos que ya cuando salió la nueva era dice ya free to play pero no sólo eso este momento yo pensaba que iban a enseñar una imagen rápida de la reina de yanketa y resulta que no enseñan una una rápida la hacen aquí como un es decir va a poder imagino que lanzar el hacha aunque ahora vamos a ver parte de gameplay y va a tener como una escopeta escopetazo y gas pega hachazo y la última tiene como una embestida en el loco tío ahora ahora viene otra cosa los nuevos la nueva imagen de dunphy que se ve ya todo esto que está bien free to play estaba clarísimo esto ya lo de free to play voy a bajar un poco porque con el hype no sé incluso si se va a escuchar bien free to play esto es decir free to play un juego que tenga un pase de batalla en el que la gente mensualmente quiera jugar el pase overwatch pasa a ser servicio vale es un juego pero pasa a ser un servicio soy ur aquí no se ha visto en lo que quería enseñar aquí sí se puede hacer gestos se puede hacer gestos con las pistolas aquí vemos un char a la derecha vemos un char pero no sólo en este arma está aquí se ve mal veis se ver un chart no sólo en la de la de macri o en la de cassidy se ve gesto con la mano de dunphy se ve un char de un gato en la pistola de bueno la pistola llamémoslo pistola de lucio se ve el gesto de simetra con el arma vale esto me parece una virtualidad es decir esto es como una base de temporada en el que por ejemplo puede ser tranquilamente de hace temporada de invierno porque se va aquí con los pelos de reinhardt todo blanco como de nieve tranquilamente puede ser un pase de temporada de navidad tranquilamente aquí se ve una nueva skin de ash y aquí y aquí viene algo que es brutal es decir aquí vemos ya el teaser del zorro confirmado vale que no se ve nada simplemente nos muestra y aquí andando no me percató yo si aquí andando pudiera haber alguien que tiene toda la pinta de que no porque este parece hansho no se ve una mierda la verdad esta parece soy yo si se quizá un ríper anna más brutal tío veis 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 la patada que se confirma que se queda la patada de ceniata pero no quería enseñar esto mira la mano ahora de orisha y la mano de orisha la estoy tapando yo pero cuando mata a hansho hace si puede vas a poder hacer estos no sólo hola y gracias va a poder hacer ejercitos le pega la patada el nuevo el reword de imagen de diva que es brutal y si no el reword de mercy que también es brutal y si no el reword de un clic que se ve claramente que es bestial es una locura si me tra el reword que estaba claro ya que se sabía y guachabales que locura tío que 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 locura tío y aquí no vemos nada más vale aquí no veo nada más aquí estamos la de aljunker town y de loco de loco early access no quiere decir que sea el definitivo pero vamos con la bull que está ahora mismo en la overworld lead un early access ahora mismo es como si fuera el juego definitivo han enseñado esto pero ahora pero pero lo que os quería comentar es que se confirma se confirma y lo tenemos se confirma y overworld 2 llega el 4 de octubre será un servicio gratuito será un servicio gratuito para jugar en línea con nuevos héroes mapas y modos janker queen la reina de jankers de jankertown será un tanque por lo tanto por descartico la cantidad de tiempo que hace que no meten un healer el zorro o la zorra va a ser un healer vale básicamente no lo he dicho solo yo hay una hay una imagen vale que os la quiero enseñar en este caso aquí ml7 piensa lo mismo que yo ml7 piensa lo mismo que yo pone esta imagen pone esta imagen y dice y dice fox se sabía supuestamente que iba a ser una zorra builder support si janker si la reina de jankertown si la reina de jankertown es tanque el siguiente personaje tiene que ser healer no queda más narices porque hace falta un healer vale hace falta un healer ahora ahora vamos a ver ahora vamos a ver una parte adicional que se ha metido en la entrevista de betelda que es conoce nuevos héroes que es muy curioso me presenta de western lan pero aquí se ve algo muy interesante y es que por qué motivo vemos a janker queen vemos a janker queen y ahora viene lo realmente interesante ahora viene lo realmente interesante por qué motivo por qué motivo nos presentan a estos dos héroes con nombre y todo y no solo eso porque estos dos me dan un poco igual me dan un poco igual pero y este chaval con el meca ese y este con el meca chaval el mason howl que es el rey de janker con ese pedazo de meca chaval ese gesto yo creo que es una típica señal en plan de los gestos que van a meter y aquí se queda brutalísimo gente brutalísimo yo no puedo decir nada más yo solo puedo decir que contenido de overwatch vuelve al canal con informaciones con posibles teasers con todo tipo de información que nos puedan ir revelando el día 16 quiero recordar que a las 7 de la tarde hay una 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 conferencia del equipo de overwatch que por eso no esperaba ningún tipo de información pero pero el 16 de junio efectivamente no esperaba ningún tipo de revelación porque el 16 tenían estipulado a las 7 de la tarde en youtube y en twitch tenían estipulado a las 7 de la tarde del 16 de junio ellos darnos la noticia no entiendo cómo han cedido eso cómo Blizzard ha cedido eso no lo sé de verdad me he quedado un poco pillado así que realmente realmente volvemos a overwatch vamos a seguir trayendo contenido de overwatch de nuevo el 16 de junio a las 7 de la tarde estaremos aquí en el canal para verlo en directo para quien quiera acompañarme pues estaremos aquí y nada gente muchas gracias a todos espero que hayáis estado tan emocionados al ver el contenido como yo porque la verdad que me ha parecido ya muy importante que por fin overwatch diera señales de vida yo creo que era muy importante ya para la comunidad ya que el juego estaba en un punto un juego de estas características no puedes entrar y tener una cola de 15 minutos espero que estén buscando soluciones espero que el juego al ser filterplay traiga más gente y y que las colas sean de minuto y medio dos minutos tres minutos como mucho antes de terminar ya que con el hype se me había olvidado decir que en twitter han publicado esta imagen magnífico como agradecimiento a nuestros jugadores originales es decir a los que llevamos siempre o los que tenemos overwatch overwatch 2 va a venir de regalo con el founder pack que será gratuito en el juego para todos los jugadores existentes que tengan overwatch iconos de fundador y dos skins una general de doomfist y una de chester sombra y más cosas que ya iremos descubriendo así que bueno así que nada si os ha gustado que le deis al like que compartáis que os suscribáis que es totalmente gratis y si no estáis suscritos pues ayuda mucho el canal y nos vemos si os apetece el 16 de junio a las 7 de la tarde aquí en el canal viendo overwatch reveal con yo creo que presentarán pases de temporadas presentarán los pases de temporada presentarán posibles nuevos héroes y darán bastante información un poco para hypear para hypear el contenido del 4 de octubre así que bueno nos vemos muchísimas gracias a todos adiós el 4 de octubre